Vamos a estar viendo el día de hoy y cómo las herramientas nos ayudan a generar modelos predictivos para entender cómo realmente podemos entender mejor a nuestros clientes. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Disfruten para nosotros muchas veces, y esto lo levanto la mano porque es algo que siempre nos pasa, uno muchas veces asume que todos saben el lenguaje que uno está hablando. Entonces queremos que esto sea un espacio de compartir, de hablar, de generar conversación. Si el lenguaje hay algo que no se entiende, perfecto, no hay ningún problema, se puede levantar la mano, preguntar qué es, porque muchas veces no lo hacemos y la terminología a veces no, el mundo del marketing y de tecnología pues es compleja, nos gusta complejizarlo un poquito. Entonces nada, los invito a que sea un espacio súper colaborativo, un espacio de conversación y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.